Virgencita, mil gracias por mi nueva Jobbook. Porque quería algo increíble, Destroyer y yo traen para mí la super nueva Jobbook Ultra Portátil Edición Limitada. No importa cuál te lata, todas las nuevas Jobbooks están super chidas. Viene lista para usarse. Nomás conéctate y enfáchatea con tus amiguis, bajarolitas, fotos y haz tus tareas. Cámbiate a Job y descubre lo que sí es velocidad en Internet con tu nueva Jobbook Destroyer. Virgencita, please cuida mi Jobbook. Solo porque abre visión, haga cable y cable más.